Por una cabeza Por una cabeza Metejón de un día De aquella poqueta Y risueña mujer Que al curar sonriendo El amor que está mintiendo Quema en una hoguera Todo mi querer Por una cabeza Todas las locuras Su boca se besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Y ella me olvida ¿Qué importa perderme Mil veces la vida Para qué vivir Cuánto desengaño Por una cabeza Yo juré mil veces No vuelvo a insistir Pero si un mirar Me hiere al pasar Tu boca de fuego Otra vez quiero hablar Basta de carrera Se acabó la timba Un final rellido Yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo Llega a hacer pica el domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza Por una cabeza Toda la locura Su boca se besa Su boca se besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Y ella me olvida Y ella me olvida ¿Qué importa perderme Mil veces la vida ¿Por qué vivir?